Muy buenas tardes amigos seguidores de Prensa Enlace Informativo. En estos momentos estamos ubicados en el club El Tumi porque el día de hoy se está realizando lo que es la conferencia de prensa gracias a la asociación de gastronomía que va a estar precisamente instalado en este club como es El Tumi. Este evento se está día denominado como Fexti Tumi donde se va a acceder a diversidad de platos típicos de nuestra ciudad de Montsefú a la venta para el todo el público presente. Así que el día de hoy ellos están haciendo la conferencia de prensa para dar a conocer todo detalle de lo que se va a vivir en este evento denominado Fexti Tumi. Así que a continuación nosotros estamos dando a conocer paso a paso más o menos cómo se va a dar este cronograma de actividades en el club El Tumi. Usted puede venir y degustar todos los platos típicos de nuestros amigos de la asociación de gastronomía y también el agradecimiento especial por parte de ellos a este salón de eventos como es el club El Tumi, quien les da la oportunidad y los ha acogido en este lugar para que ellos puedan hacer la exposición y venta de sus respectivos platos típicos. Ahí estamos apreciando ya que se han reunido todas las personas que pertenecen a esta asociación de gastronomía para poder dar a conocer esta actividad importante con respecto a la presentación y a la venta de sus platos típicos. Hola, 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 hola. Hola, hola. Por ahí, por favor. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Relacionado a nuestra identidad cultural de lo que se llama el Fexticum. A continuación ya se va a dar inicio a esta conferencia de prensa gracias a la Asociación de Gastronomía, donde están los integrantes que están en este escenario. Y gracias también al local que se les ha habilitado por parte del jefe del área comercial, como es el señor Oscar Garnick, quien va a dar inicio y apertura a este evento importante, como es el Fextitumi. Hola, hola. Hola, ahí. El tema es la distancia. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Hola, hola. 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 Queremos también que queden claros de que depende de toda la actitud que tengamos los emprendedores para seguir haciéndolo crecer, este, Magno, evento como es nuestra Feria Típico Cultural. El Club El Tumi tiene también su feria que se llama Festi Tumi, y que ha convocado a los asociados, a los representantes de toda la región lamballeca y que más sumarnos con las asociaciones gastronómicas. Quiero ceder el paso al señor Amador Flores, dando inicio ya a esta inauguración. Bueno, fueron las palabras del jefe del área comercial, El Tumi, Oscar Garnick. A continuación, el señor Amador Flores. Estoy agradecido en este momento, en la presentación que va a haber hoy día, agradeciendo también al señor Oscar Garnick, nos está apoyando en ese sentido a todos los empresarios. Somos representantes de los asociados, que vamos a trabajar presentando una serie de platos típicos oriundo de Moncefón. Estamos con el amigo presidente, que va a tener la palabra, para hacer la presentación, y luego estaremos atendiendo las preguntas de parte de todos los periodistas. Muy buenas tardes, estimados típicos oriundo de Moncefón, presentes todos, acá como presidente de la asociación Nueva Pectina, a este grupo humano, que hoy día costó venir a trabajar acá en las instalaciones del centro de reflexiones del Tumi. Gracias al señor Oscar Garnick, que nos está apoyando, para que así la gastronomía moncefónica se dé un año más, y que verdaderamente pedir a Dios que nos acompañe, y a ustedes también, gracias por estar acá con nosotros. Esperamos las respuestas, que ustedes tengan conveniente, pero de antemano, la asociación Nueva Pectina... A los integrantes de esta región, digamos, por favor, sacar los paños para poder visualizar los platos típicos. Gracias. Bueno, voy a hacer mención de los platos típicos que están encontrando en nuestra presentación. Bueno, aquí está ya, como ... Y ahí se tiene Pava, Arrastro Pato, Abrito Paminado, Córtul de Rayo, Abarza Riggunada, Doda del Pato... ...los compañeros han optado a todos típicos de la municipalidad, en esos estantes... ...en esos compañeros han optado... ...por qué seleccionó el club del Tumi. En este momento están presentando la diversidad de platos... ...que se estarán ofreciendo en esta fiesta de sus culturas. Muy bien, de esta manera se van a exhibir los platos típicos de nuestra ciudad de Monsifú, en las cuales van a estar presentes en este festival gastronómico, Festitumi, que se ha denominado. Así que pueden ustedes, a través de Prensa Lazo Informativo, pueden... Vamos a entrevistar, sí, vamos a entrevistar. Muy buenos días, para Prensa Lazo Informativo, su nombre por favor, Sheila Costa. Usted también pertenece a la asociación, Adigamo. ¿Quién nos va a presentar a Adigamo en este festival? Todo lo que es los platos típicos de nuestra tierra, que es Monsifú. Todo lo que es los platos monsifuanos, ¿no? Lo que es el arroz con pato, la tortilla de raya, la causa, la carne seca. Muy bien, vamos a estar muy inquietos. El niño, vamos a entrevistarla a otro integrante de la asociación, que en esta oportunidad van a poder dar ustedes, van a presentar lo que son los platos para este festival, ¿verdad? Así es, muy buenas tardes con todos, aquí estamos presentando, somos, pertenecemos a la asociación Adigamo, y bueno, aquí vamos a vender todos los platos típicos que son de Monsifú. Por ejemplo, yo acá estoy presentando el graneado de carne seca y el sudado de lifes, que es un plato típico de Monsifú. Muy bien, para que puedan las cámaras captar las imágenes de lo que son el lifes y lo que es el arroz, ¿no? Y acompañado de su caballa salada con salsa, como siempre, va ahí. Sí, así es, así es. Y invitar a todos los monsifuanos que vamos a estar aquí todos los días, a partir del día, mañana, sábado, ya fin de semana, vamos a vender acá todos los platos y a un precio cómodo. A un precio cómodo. ¿Cuánto es el equivalente del precio? En cuanto a los platos. En cuanto a los platos, 20 soles. Cualquier plato va a estar a 20 soles acá. Así que, por favor, invitamos a todos los monsifuanos a que nos inviten, acá nos visiten. Muchas gracias, de igual manera, otra integrante a esta asociación. Su nombre, por favor. Marlene Bernal, aquí presentando el plato típico que es el cabrito. ¿El cabrito? El cabrito. ¿Viene acompañado de qué cabrito? De su caballa con zarza, con todo, viene acá. Pues hacemos una invitación a todo el público presente que puede venir a disgustar cualquier de los platos típicos que estamos presentando ahora para la Feria del Festicún. Muy bien, vamos a cada una de ellas a entrevistar, puedan dar su nombre y puedan mostrar el plato que ellos tienen preparado para este festival, Festitumi, que lo denomina. Festitumi. Este, Jessica González. ¿Qué es lo que se va a presentar? Tu plato, a ver. Bueno, este, yo estoy presentando la caballa rellena. Este, viene con sus camotes, con sus choclos. Y bueno, invitamos a todos los monsifuanos que aquí nos encontramos, bueno, la asociación Adigamo y la asociación Apectimo que se ha unido aquí en este Festitumi para disgustar todos los platos criollos que preparamos. Muy bien, Adigami Atitumi también presente y con estos platos maravillosos que usted puede disgustar el día. Sí, muy bien. También su plato, su plato el que va a presentar. El arroz con pato. ¿Puede mencionarlos cómo va acompañado? Va acompañado con su ceviche de caballa y está decorado con las aceitunas y el pimiento. La invitación respectiva a nuestros turistas, nuestros amigos que de repente en estas fechas ya están a víspera de poder arribar a nuestra ciudad de Monsefú y puedan visitar y degustar todos los platos. Muy aparte de llevarse también un gran recuerdo de nuestra ciudad de Monsefú. Invitamos a toda la comunidad monsefuana, a los de Chiclayo y a los turistas que vienen acá a Monsefú a disgustar sus grandes platos. Nosotros invitamos, va a ser a un precio justo, todos los platos van a costar 20 soles, como para que todos vengan a disgustar y nos vamos a, nos estamos en todas las asociaciones. Que Dios nos acompañe siempre, porque no nos han abierto puertas a uno, pero ahora ya estamos acá en Festitumi. Muy bien, muy bien. Otro integrante más, señorita, su nombre por favor. Paula Buceda Cornejo. ¿Qué plato que usted está presentando el día de hoy? Con su caballa, con su chileno, su yukita, su camote, tipo cholo de acá de Monsefú. Y con ese frejolito. Chilenito, chilenito. Chilenito, chilenito, con sus camotes, su yuca, su caballa salada y bueno, ese hemos usado antes. Bueno, los que nos están siguiendo en presa del informativo, ya creo que ya se les abría el apetito para que puedan... ¿A partir de a qué hora? ¿A partir de a qué hora, por favor? Buenos días, señora. Su nombre, por favor, primeramente. Manuela. Manuela, sí. Buenas tardes, señorita. ¿Sabe que acá estamos presentando los platos típicos de Monsefú? Esto se llama tortilla de raya. Va acompañado de su yuca, su camote, su salsa, con su ajicito. Estamos promocionando nuestras comidas para que vengan a disgustar toda la gente de Monsefú, Chiclayo, La Malleca, de todo sitio que se encuentren por acá, para que vengan a disgustar todo lo que es de Monsefú. Vamos a tener chichita de todo sabor y que vengan a disgustar. Un alcance de cómo se prepara la tortilla de raya. La tortilla de raya se prepara, se le echa su cebollita de china, sus huevos, su ají molido. El secretito, el secretito también de usted. Y su secreto calladito. Sí, para que salga. Quiere usted picantito, le echa trojicito, no quiere muy picante, acompañado con su chiche de jola o de pata de toro. Nos dicen que el día de mañana empieza ya todo esto, el festitumi. ¿A qué hora? ¿A partir de qué hora? ¿Porque puedan visitar? Bueno, nosotros estamos a partir de las 8 de la mañana para que vengan a tomar. ¿Hasta qué horas? Hasta las 10, 11 o si quieren estar hasta más tarde, más tarde, pues a disgustar lo que ellos más quieran. Señorito, una invitación para todas las personas que nos siguen en Prensales Informativos, no solamente de Monsefú, sino personas que están viviendo en Lima, en otros puntos del país. Para todos, para todo el festicum es para toda la gente que venga, depende, viene desde Lima, de todo sitio que vengan a disgustar todos los platos de Monsefú. Bien, los esperamos. Muchas gracias, muchas gracias por sus palabras. Muy bien, vamos a seguir entrevistando a las personas que están presentes para que puedan ustedes. Miren, vamos a registrar estas imágenes para que ustedes puedan tener en cuenta de cómo se está llevando a cabo esta conferencia de prensa con la presentación de los platos típicos de nuestra ciudad de Monsefú, en las cuales las integra lo que es Apectimo y la otra sesión en las cuales ellos van a estar desde el día de mañana atendiendo a partir de las 8 de la mañana solamente cada plato a 20 nuevos soles. Muy bien, vamos a seguir entrevistando. A ver. Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Marisol Millones, Marisol Millones, de la asociación Nueva Apectimo. ¿Qué me puedes decir acerca de este evento que se está dando en este club, Club del Tumi? Estamos adentro acá porque estos somos de los verdaderos monsufuanos que estábamos en la Venezuela, pero como no se hubo la oportunidad, acuerdo, nos venimos acá en el Festi Tumi. ¿A partir de mañana están atendiendo? Sí, a partir de mañana estamos atendiendo desde las 8 hasta la noche. Hasta el 31, ¿no? Hasta el 31. Vamos a hacer puertas abiertas. ¿Dónde está ubicado el Tumi para las personas que siguen y quieren conocer? Antes del Arco de Monsefú. Antes del Arco. Antes del Arco de Monsefú. Muy bien, la invitación respectiva a las personas que nos siguen. Les invitamos a todo el público en general para que nos vengan a visitar en el Festi Tumi, que estamos acá con platos económicos de 20 soles. Cada uno tenemos caballas enrellenadas, tortilla de raya, arroz con pato, cabrito, sudado de elifes, carne seca, causa norteña. Y todo acompañado de su rica chicha, ¿verdad? Acompañado de su rica chicha. ¿Chicha de jora, qué chicha? Así que ustedes pueden disfrutar de esa manera los platos típicos de nuestra ciudad de Monsefú, cabrito, carne seca, causa Monsefuana, lo que es el sudado de elife, la tortilla de raya. Así que vamos a seguir entrevistando a las personas que están presentes, las cuales ellas integran estas asociaciones de gastronomía y las cuales ya el día de mañana están empezando sus labores ofreciendo la diversidad de platos, las cuales vamos a entrevistar a una mamita. Una mamita, ¿su nombre, por favor? Mamá, ¿su nombre? Berta Sosa, vida de Bernal. Berta Sosa, vida de Bernal. ¿Cuántos años va a cumplir, mamita? Yo, 86 años. ¿Usted, 86 años? ¿Usted es una del...? Tengo 50 años. 50 años. ¿Usted es una de las personas que inició todo lo que es el festicú? El señor Rín Berchero, el profesor, fue alcalde desde ese tiempo hasta ahora. Desde el jardín de infancia, pues mamá. Desde el jardín de infancia hasta ahora fue alcalde, fue director del... fue alcalde. ¿Algo que nos puede dar a conocer? ¿Cómo fue los inicios del festicú? Aquellas personas que nos... Cuando el profesor Lín Berchero fue alcalde, él sacaría de su idea hacer el festicú y dejarnos este gran trabajo grande para nosotros y para nuestros hijos que siguen trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Son 50 años. 50 años ella presente con lo que es esta feria muy importante para nos. No hubiera regalado nada de que los sitios vendidos, nada. Todo. Todo. Nos dieron el primer año regalado en el parque. En el parque fue el primer año después. Venezuela, de Venezuela estamos por acá. Un mensajito por el festicú. Estos años, estos años que se está celebrando el festicú. ¿Cómo? Usted que está siempre presente. Invitando para los turistas que vengan. Acá serán bien atendidos con todos sus platos típicos, su chicha... La verdadera mansefona, mamá. Su chicha cocinada por nuestras manos. ¿Su nombre? ¿Quién? Yo, Berta Sosa, viuda de Bernal. Muy bien, Berta Sosa, viuda de Bernal. Es una de las mamitas que estuvo presente cuando fue los inicios de lo que es el festicú. Son 50 años. 1973. 1973. Y aquí tenemos otra mamita integrante de estas asociaciones, ¿verdad? ¿Su nombre, por favor? Santos Bernal. Santos Bernal. Siempre presente en lo que es la Feria de Exposición Típico-Culturales de Montsefú. Sí, ya tengo 40 años trabajando en esta feria. Hasta ahora que estamos aquí en el... ¿Cómo se llama? Festicú, ¿no? No, Tumi, Tumi, Festitumi. Estamos acá presente en la asociación La Nueva Pectimo. Esperamos a todos los turistas que vengan, la gente de Montsefú también que nos visiten a precios cómodos, todas las comidas bien preparadas y todo lo demás. Los esperamos ahora de todos estos días. Muchísimas gracias, muy bien. Y tenemos a la señora Carmen Bernal, también presente, es hija de la señora Carmen Sosa, y las cuales va a nos dar también a hablar acerca de todo este evento que se está llevando a cabo. Y el día de mañana ya comienzan sus labores también, a ofrecer sus productos, a lo que se refiere a estos platos típicos de nuestra ciudad. Así es, buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Agradecer a Dios primeramente por habernos dado esta oportunidad de trabajar acá en la esplanada del Tumi, que está antes del arco de Montsefú. Acá estamos las verdaderas montsefuanas, con esta oportunidad grande que nos dan los amigos del Tumi, bueno, hacer esta feria del Fexicún. Nosotros antes trabajábamos en la avenida Venezuela, pero ahora estamos en el Tumi. A todos los turistas que sabemos que vienen de otros países, los invitamos a saborear este. En esta vez me ha tocado a mí presentar el pepián de pava, con arroz con alberja y caballa con zarza. Y de ahí tenemos el arroz con pato, el cabrito, tenemos el sudado de lifes, la causa de morena, la carne seca, la tortilla de raya, las caballas enrellenadas, tenemos el hornado de pavo que es tradición de Montsefú, en cualquier bautizo, matrimonios, también. Y bueno, quedan invitados todos a este Festitumi, con las verdaderas montsefuanas, como ustedes ya han escuchado las demás compañeras, nuestros platos es a un solo precio, 20 soles nuestros platos de comida, excepción el pavo, que de repente sube por ahí un poquito nada más. De ahí tienen sus chichas, de ahí tienen sus comidas, de ahí tiene todo y la atención, que es de las verdaderas montsefuanas, que los estamos esperando a todos los turistas por acá. Muy bien, y las van a esperar caracterizados, ¿verdad? De esa manera usted está ofreciendo sus platos típicos. Usted siempre ha acompañado a su mamita, que es una de las pobladoras que inició lo que es el Festitum. Mi mamá es una de las fundadoras del Festitum, desde cuando el señor Lim Berchero era alcalde de Montsefú. Yo pequeña, siempre ayudaba a mi madre, bueno, y hemos ido creciendo y hasta ahora estamos. Somos cuatro hermanos las que trabajamos acá en el Festitum. Y acá estamos, con nuestra gastronomía, de gerencia y delegado de nuestra madre. Y acá sí, mi madrocita está delicada de salud, pero seguimos con ella hasta ahora. Que Dios le está dando vida y salud todavía. Muchas gracias, muchas gracias. Las palabras de la señora Carmen Bernal, en las cuales ella nos da a conocer. Vamos a seguir con ese evento de lo que es Festitum y vamos a poder conversar y dialogar con el jefe del área comercial, como es el señor Óscar Garnica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto escucharlos y tenerlos también de visita acá en el Club Resol del Tum. La oportunidad que les acaba de dar a nuestros amigos que integran la Asociación de Gastronomía en nuestra ciudad de Montsefú es muy importante, teniendo en cuenta de que por ello pasaron algunos percances, algunos impases y que precisamente ya se le abren las puertas en el Club El Tum. En un inicio comentaba también, ¿no?, de que uno de los objetivos del Club Resol del Tum es apoyar mucho al turismo. Y esto implica también al emprendedor, y más aún si son emprendedores monsefuanos de los cuales yo pertenezco, porque soy nacido monsefuanos, pertenezco a Montsefú, y siempre con el apoyo de Lima, que es la Gerencia General, con el apoyo también de la gerente que tenemos en Chiclayo, que es la doctora Zaira Chandubí, se ha podido canalizar todo esto, que nos resulta emocionante a nosotros, que se pueda gestar, y lo felicito a ellos, quiero hacer un reconocimiento sinceramente, de que se pueda llevar la primera feria de emprendedores monsefuanos, espero mucho de ellos el apoyo total por parte del Club Resol del Tum. Bien, sabemos de que no solamente las personas que vengan acá van a degustar de platos típicos, sino también de algunos servicios que ofrece también el Club del Tum. Sí, pues, este, ha sido un buen momento para prepararnos, nosotros mismos no prepararnos, porque después de pandemia la mayoría de empresas turísticas prácticamente han colapsado, entonces esto nos permite a nosotros renovarnos en estrategias comerciales, nos hemos preparado con el hotel, con la piscina, con los servicios que tenemos, eventos musicales que son gratuitos para que puedan venir a disfrutar, las puertas abiertas están abiertas, no tenemos cobro de ingreso, estamos atendiendo 24 horas los 7 días de la semana, así que están bien invitados, y pues, este, que se tomen cuenta que el Club del Tum es el cariño de Moncefú para la región Lambayeque y a nivel nacional también. Bien, muchísimas gracias, conversamos con el jefe del área comercial del Club del Tum. Y pasamos rápidamente con el señor Amador Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ya emocionados suponemos porque ya están listos para poder atender al público con respecto al ofrecimiento de todos sus platos típicos. Así es Kelly, muy buenas tardes, agradeciéndote por la entrevista y también agradeciendo a la empresa privada, como lo dije en su momento, por el apoyo que nos está dando nosotros los emprendedores para poder expender nuestros productos. Sabemos, o nos podría indicar más o menos cuántas son las personas dentro de la asociación que están participando en esta presentación de sus platos típicos. Claro, por ejemplo, el caso mío, que es esta asociación, digamos, somos 20 socios, pero estamos participando prácticamente 14. Sí, 14, 4, 6 no, por motivos personales, pero acá nos tienes participando de la feria. Bien, si nos podría indicar el horario de atención para... ...a través de la... ...de la feria de atención, de las cuales ellos van a poder degustar de sus platos típicos, muy aparte nos indicaba el jefe comercial, Oscar Garnique, que aparte se va a poder disfrutar de los servicios que ofrece el Club El Tume. ¿A qué hora sería el horario de atención y hasta qué hora? Miren, las coordinaciones con el señor Oscar son las 24 horas del día. Va a estar abierto todo el día, el ingreso es gratuito y van a poder degustar de todos los platos típicos que hay acá, aparte de las... ...algunos eventos que van a haber los días centrales para la tranquilidad de los monsefuanos. Como tú puedes ver, las instalaciones son amplias, buen ambiente para que el turista se sienta a gusto. Contamos con estacionamiento. Y dígame, ¿se va a atender todo el mes de julio hasta el 31 solamente? Sí, mira, como es en coordinación, habíamos coordinado, posiblemente luego vamos a ampliar una semana más en la que vamos a hacer un cierre, que ya lo estaremos comunicando en su momento, con algunos atractivos para poder cerrar el Fexty Tumi. Estaríamos hablando de una semana, la primera semana de agosto. Así es, así es, Kelly. Bien, bien, señora Amador Flores, muchísimas gracias también por su atención. Y vamos directamente con el presidente Jaime. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya también alistando para poder hacer la presentación de sus platos típicos. Y nuevamente reiterarles, porque ustedes no se quedaron ahí, escarbaron y gracias a la oportunidad que les dio el jefe comercial de lo que es el Club El Tumi, Oscar Garnique, y ustedes ya lo encontramos acá en esta presentación, ya para poder exponer y ofrecer a la venta sus platos típicos. Sí, justamente, señorita Kelly, acá pues ya promocionando nuestros platos típicos y decirle a la población de que ya estamos listos para atenderlos. La atención será de las 24 horas del día, gracias al señor Oscar Garnique, a la señora Zayda Chanduí, también que nos ha apoyado. Y de verdad, ustedes están viendo, es un local amplio, en donde verdaderamente van a estar tranquilos. Hay estacionamiento las 24 horas del día. Ya los locales del Tumi tienen piscina, tiene hotel, tiene muchas cosas, donde les podría decir a los señores turistas, tanto locales, nacionales como internacionales, que aquí en el Tumi encuentran de todo. ¿Cuántos de sus asociados son los que van a participar en este Festi Tumi? La cantidad de los asociados es la totalidad. ¿Todos están participando? Sí, todos están participando, y como lo dije anteriormente en sus medios, no esperamos de la autoridad para hacer un festival. Ahora, pues, el Tumi, como entidad privada, nos abrió la puerta y estamos haciendo el Festi Tumi ahora en Monsefón. Y quisiera ser el inicio de un exitoso, ¿verdad?, actividad que ustedes van a presentar en el Club El Tumi. Jaime, si nos reiteran nuevamente la invitación para toda la ciudadanía monsefón y quienes nos escriben a través de la página Prensa y Nace Informativo y quienes también van a venir de otros lugares para poder degustar los deliciosos platos típicos que ustedes van a ofrecer a la venta en el Club El Tumi. Bueno, decirle a todos los amigos, como lo dije hace un momento, monsefuanos, chiclayanos de la región, nacionales e internacionales, porque a ustedes los ven internacionalmente. Todos aquellos que vengan a pasear por Monsefón los esperamos en los locales del Club El Tumi para demostrarles que nuestra gastronomía, como se dice, los monsefuanos, es primero. Muchísimas gracias, estuvimos dialogando. Claro que sí, a ver, díganos. Nos olvidamos, tenemos el primer festival de danza de los negritos, se va a realizar acá en el local El Tumi. ¿Cuándo? El día 31 vamos a tener la oportunidad de darle también al emprendimiento monsefuanos con la danza, que es una cultura viva que se transmite generación a generación. Asimismo, el festival canino de amigos de los animalitos, de los perritos, también se va a llevar a cabo en esto. Tenemos sorpresas como algunos artistas de Eva Yonde Yo Soy, Iván Cruz y algunas orquestas, ¿no? Para que el deleite de todos, ¿no? Esta es la casa, le brindamos esta casa abierta. Así que, de repente, ¿algo se le olvidó al señor Amador? Sí, el agradecimiento a las personas, a ustedes, por su presencia, también la presencia de algunas personas públicas que son en Monsefú, al ingeniero Geis Farroñay, al joven Guatimosit, al señor Richard Bernal, que son personas que ahorita están candidateando y que tienen que también ver la problemática de Monsefú. Mi agradecimiento por su presencia acá en este evento. Muchísimas gracias, bien, ahí se estaba agradeciendo a todas las personas que están apoyando a este gran evento. Recordemos que está en este Club El Tumi, la Asociación de Gastronomía La Nueva Pectimo y otra asociación que está acompañando en esta nueva aventura. Ellos van a ofrecer sus platos típicos precisamente en el Club El Tumi, que está ubicado a 200 metros antes de llegar al arco principal de nuestra ciudad. Se avecinan muchos más eventos. Eva Young nos indicaba donde yo soy. También se va a presentar en el Club El Tumi. Y esto va a dar realce a este evento tan importante como es la presentación y la venta de los platos típicos de nuestros amigos que integran la Asociación de Gastronomía en nuestra ciudad de Monsefú. Vamos a hacer exposiciones de parejas de marineras que van a bailar. Y tenemos a la señorita Tania D'Antonio. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la señorita D'Antonio. Bueno, a continuación para darle realce a este evento se va a proceder a lo que es el baile de una salerosa marinera y habilitando un poquito más el espacio para que ellos puedan lucirse en este baile como es de la marinera. La chicha de la marinera La chicha de la montaña D'Antonio 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 con su chambelán 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 Lista con la marinera tradicional Quien baila es Guadalupe Sánchez Saba Ha sido candidata a señorita Fex Quien baila es Guadalupe Sánchez 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 Ahí está la fuerza Ahí está la vitamina Para poder desplazarse en la marinera tradicional Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Bueno, dándole realce a este evento Donde se da a conocer ¡Gracias! 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 Anteriormente a través de algunas coordinaciones con el alcalde Les estaba cobrando un costo muy elevado Por lo que ellos hicieron su plantón en el parque principal Posteriormente no llegaron a ningún acuerdo Y es que se contactan con el jefe del área comercial Como es el Club El Tumi Donde él les abre las puertas a precios muy cómodos Para que puedan instalar sus stands Precisamente en el Club El Tumi Que se encuentra ubicado a 200 metros Antes de llegar al arco principal de nuestra ciudad Es por ello que tenemos acá a dos asociaciones de gastronomía Como es la Nueva Pectimo Y la Asociación de Gastronomía A Digamo Ellos se encuentran acá con sus stands Ya completamente instalados Donde el día de mañana ya se va a dar apertura A la presentación y a la venta de sus diversos platos típicos En nuestra ciudad de Monsefú De esta manera ellos también abren esta forma De poder emprender una nueva aventura Con respecto a un nuevo lugar Que es ubicado el Club El Tumi Y a la venta de sus platos típicos Acá usted también podrá A través de la llegada del Club El Tumi Usted llega, el ingreso va a ser completamente gratis Y finalmente ellos se encuentran en los exteriores En la parte interna de lo que es el Club El Tumi Para que puedan ofrecer a la venta de sus platos típicos En la Avenida Venezuela ya es otros locales Donde algunos han podido de alguna forma instalarse Con el costo que se les ha pactado La autoridad municipal y los encargados del área A lo que es la presentación de nuestros stands Es decir, vamos a tener a nuestros amigos En el Club El Tumi Donde usted también puede tener variedad De platos típicos a la venta Y además, muy aparte Es la Avenida Venezuela Tiene varias opciones en nuestra ciudad de Monsefú Donde usted va a degustar De los platos típicos Ya sabe usted El Fexticum Es una feria Donde generalmente hemos podido Apreciar a nuestros amigos De la Asociación Gastronómica En la Avenida Venezuela En esta oportunidad O en este año Gracias En este año Ellos están haciendo Sus ventas de sus platos típicos Precisamente en el Club El Tumi El ingreso va a ser completamente gratis El ingreso va a ser completamente gratis Y usted no solamente puede acceder A un espacio muy agradable Para sus niños Si usted viene con niños Con la familia Hay un espacio muy grande También viene acompañado De los servicios que ofrece el Club El Tumi Hay piscina Hay ambientes Muy, muy Gracias Muy, muy agradables Para las personas Y el público en general Que puedan acercarse A las instalaciones del Club El Tumi Y automáticamente usted va a acceder A todos Este amplio local Hay servicios que se le ofrece Y también Para dar realce A este evento Vamos a narrar un poquito O vamos a contarles Que esto se va a iniciar Gracias Esto se va a iniciar Esto se va a iniciar Gracias Esto se va a iniciar Desde el día de hoy Viernes 22 de julio A las 11 de la mañana Que se ha dado ya inicio Con una conferencia de prensa En el Club El Tumi Posteriormente vamos a contarles Que el miércoles 27 de julio A las 10 de la mañana Se va a dar peña criolla Va a haber también un DJ Y fuegos artificiales Muy aparte de la venta De los platos típicos En nuestra ciudad de Monsefú Además el jueves 28 10 de la mañana Van a ver Caballos de Paso Presentación de la banda Son Perú Marinera Festival Central Festicún 2022 Y DJ Y bueno Vamos a terminar Juliano Para conversar con Directamente con Juliano Sánchez Y el viernes 29 de julio A la mediodía Va a haber Festival Gastronómico Show Infantil Banda Última Hora Y DJ El sábado 30 de julio Al mediodía Festival Gastronómico Nuevamente Presentación de Bayón De Yo Soy La nueva orquesta Y DJ Y el domingo 31 de julio Al mediodía Evento Canino Sorteo de un TV De 55 pulgadas Festival De los Negritos DJ Y posteriormente Fuegos artificiales Una gama Nutrida de actividad Donde usted No solamente va a degustar De platos típicos Sino también va a presenciar Eventos muy Muy importantes para que usted Pueda salir muy satisfecho y contento En el club El Tumi Y estamos con nuestro amigo Juliano Sánchez Juliano te vemos en todas las facetas El día de hoy no te vamos a entrevistar como Político Como político Sino como parte del trabajo Que vienes realizando Has estado capturando Detalle, detalle Todo este evento Que se va a realizar En nuestra ciudad de Montsefú Precisamente en el club El Tumi Así es Y bueno ahora en el club El Tumi Trabajando en la dirección De marketing Por eso es que me has visto Tomando fotos Recopilando información Para que luego se puedan procesar Y subirla a las redes sociales Que es parte de mi función Bien Es sorpresa para nosotros Haberte encontrado En este evento Y bueno desde acá Felicitarte por el trabajo Porque sabemos de que Políticamente no descansas Y aparte con tu trabajo Además también ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué les auguras Para nuestros amigos De la asociación de gastronomía? Les auguro algo muy muy bueno ¿Por qué? Porque venimos de dos años En pandemia Que hemos estado prácticamente Sin celebrar nuestro festicún Ahora se está celebrando Y me estoy dando cuenta Que se ha aperturado mucho Ya en la avenida Venezuela Ha quedado chiquito Se está yendo ahora Por la avenida Conroy Y también otras personas Han decidido venir acá Al club El Tumi Pues porque también El festicún es en todas partes Así que hemos querido también Celebrar este festival gastronómico Bien, Juliano Sin escatimar de repente Algunas respuestas tuyas Respaldas a todos nuestros amigos Que si bien es cierto Vieron de repente En decaimiento La posición de poderse instalar En la avenida Venezuela Pero gracias a Dios Se le dio la oportunidad De que le abran nuevas puertas Y los tenemos acá precisamente Cuando dicen A veces que una puerta Se cierra Otra se abre Y esto da oportunidad también Para que otros espacios Tan bonitos Como el Club El Tumi Y otros lugares Que hay en Montsefú Tengan esa visión De dar apoyo A otros comerciantes Personas que se dedican A la cocina Y con platos tan ricos Que de Montsefú Vengan ahí Entonces El festitumi Me parece que ha caído De pelo En este momento Porque sí Allá ya no hay espacio Pero acá están Y así que bienvenidos Bien, Juliano ¿Nos regalarías Un baile de marinera? No, mentira Un mensaje Para la población monsefuana A que vengan a visitar El Club El Tumi No, este A todos los monsefuanos Y no solamente ¿Tú llegas a otros lados también Solamente a Montsefú? No, a otros lados Al extranjero también Ah, al extranjero Entonces a todos Uy, mucho Bueno, ahí está Con la Soy en la degustación Vamos a salir bien llenos No, bienvenidos Montsefú siempre es caluroso Montsefú es conocido Porque tiene gente muy amable Muy respetuosa Una rica comida Y mucho más Así que Encantados de recibirlos Acá en Club El Tumi Para que puedan disfrutar Un festicún chiquitito Aquí también Muchísimas gracias Gracias Juliano Gracias Bueno, estuvimos dialogando Con Juliano Sánchez En esta vez En su faceta Del área de marketing Tratando de capturar Todos los bonitos Instantes De esta conferencia De prensa Y estamos viendo Las personas Que han venido A visitar El Club El Tumi Y quienes han sido También invitados Para la conferencia De prensa Y están degustando Los platos típicos Atención Usted va a tener Variedad De platos típicos En el Club El Tumi Esto se apertura El día de hoy Y el día de mañana Ya empieza A la venta La variedad De platos típicos En el Club El Tumi Se encuentra ubicado A 200 metros Antes de llegar Al arco principal De nuestra ciudad Y estamos listos Y preparados Para recibir a usted En el Festi Kun Y este es Festi Tumi Gracias Que tengan Buenas tardes Chau chau